Sí, mirá, hoy lo vamos a hacer de 11 a 14 horas. Se hace un levante de barrera que se haría dentro del marco de asamblea. Algo que ya le había informado el gremio en las negociaciones de paritaria de esta semana. Que al no conseguir una respuesta favorable, una respuesta convincente, al no ponerse de acuerdo, bueno, el gremio opta por la alternativa que tiene, que es declararse en asamblea. ¿No se sabe si va a ser toda la semana, lo que resta de esta semana, los días? No, nosotros empezamos a partir de hoy, porque es una coordinación directa con las otras plazas, como en Mendoza y en San Pacho, y de ahí en más, con el correr de las horas vamos viendo si se posterga, si se hace otro día más, si se sigue, para cuándo, eso son todas directivas que manda el gremio. Y bueno, lo que sí, se pasa un cuarto intermedio para este viernes, así que posiblemente la empresa, al ver que ya no declaramos una asamblea y que ya hemos hecho efectivo la asamblea, seguramente tenga algunas novedades y posiblemente si tienen buena voluntad de colaborar y de llegar a un acuerdo, posiblemente quieran frenar la asamblea para esperar a la próxima reunión paritaria, que sería el 8. Diego, ¿qué solicita el gremio en cuanto a paritaria y qué es lo que ofrece la empresa? Mira, hablando netamente de números, que hoy en día es como la cuestión que interesa y que está en boca de todo, el gremio ha hecho el pedido sobre el 15% que es el techo paritario que ha puesto el gobierno de acuerdo a las medidas inflacionarias que hacen, pero la empresa no ha tenido ni siquiera la predisposición de aceptar ese 15% ni de ofrecerlo, bueno, aduciendo a serias cuestiones como, por ejemplo, que ellos estarían por levantar o estarían por retirarse porque, como es de común conocimiento, esta empresa se sostenía en prórroga, se hicieron las nuevas licitaciones hace unos días y ya han salido los adjudicatarios para cada concesión, pero bueno, ellos, netamente el número del 15 que pide el gremio han ofrecido el 5%, un 5% que sería no renumerativo, ¿no es cierto?, pero ¿cuál es el tema? Ellos están por retirar y nos parece lógico que por lo menos ofrezcan el 15% que ha puesto como techo paritario el gobierno, más allá de que personalmente y en el conjunto de los compañeros seguimos sosteniendo que el 15%, porque no es un 15% de lleno, sino que suele ser en dos o en tres veces, no es nada, porque igual el 15% le tenés que hacer el 20% después, ¿no es cierto?, sobre la base de cálculo. Entonces, bueno, al no tener una oferta, al no ver que la empresa quiere negociar y ponerlo de acuerdo, el gremio se declara en asamblea. Claro, y además teniendo en cuenta de que se está hablando, los economistas están hablando a nivel nacional que la inflación del año va a ser entre el 27 hasta el 28 y quizás hasta el 30%, ¿no? Claro, un relevamiento de la UCA hace unos días, junto con el Banco Central, dieron que... con el Banco Nacional, perdón. Dieron que ya hoy había una inflación del 20% y faltaban algunos datos oficiales que no han salido, pero posiblemente la base inflacionaria se dé el 27%. Yo creo que realmente no le alcanza a nadie hoy en día. Viene muy complicado de la mano, es caro comer hoy, es caro pagar los servicios. Y bueno, nosotros que tenemos las posibilidades de tener un respaldo gremial donde podamos ejercer el derecho y así llegar a un buen salario, bueno, nos ponemos en marcha, ponemos la cara y venimos a hacer la asamblea que nos corresponde, ¿no? Yo creo que alguna vez tiene que cambiar todo y todo el mundo, todo el trabajador tendría que tener un núcleo gremial que lo represente porque si no, hace más a la desigualdad, ¿no? Por último, Diego, recién hablabas de que es muy posible que la empresa se levante. ¿Apelir han puesto muchos puestos de trabajo en esta plaza? Eh, mirá, yo no quisiera usar esas palabras, pero con este gobierno creo que el último que tiene fe es el trabajador, ¿no? Porque la clase dirigente que nos gobierna siempre tenía un desprecio total sobre los trabajadores. Ellos no son de la clase trabajadora, son de la clase empresarial de la que viene a hacer negocio con el país, que se han enriquecido en aquellos años y hoy que tienen el sartén por el mango lo van a seguir haciendo. Nosotros tenemos fe de que todo sigue igual, de que nosotros podamos conservar la fuente de trabajo, ¿no es cierto?, con las garantías, con los derechos, con el salario que conservamos, pero no está nada dicho, ¿no? El proyecto en el que se incluye esta concesión de peaje cae dentro de los proyectos que lanzó el gobierno, los PPP, si alguno lo ha leído o ha tenido la suerte de leerlo, de saber de qué se trata. Y bueno, yo de principio a los compañeros le dije que bueno, que más allá de que estaba todo bárbaro y que el proyecto era una buena idea porque se hacía una zona de rota segura, se iba a hacer la autopista hasta Junín y todo eso, el problema es la financiación. Acá el problema es netamente de plata, o sea, hoy en día sabemos que el fondo viene a prestar plata, pero quiere un dólar a 30 pesos, cosa que el gobierno no haga un negocio sobre el dólar, que ellos traigan, descarguen tantos dólares y el gobierno salga a vender dólares baratos. Entonces, no hay garantías de nada, creo que es una incertidumbre total de que se vive. Y bueno, nosotros nos declararemos en lucha, mientras siga todo esto así, mientras nos dé el cuero y mientras nos dé el apoyo gremial, seguiremos en lucha.